La mesa 671 del gimnasio municipal votó esta mañana Juan Sepúlveda, candidato a diputado provincial por la lista 151. Allí, bueno, emitiendo el sufragio. En la mesa de al lado, un vecino que, a pesar de sus problemas de movilidad, vino a emitir su sufragio también esta jornada, el compromiso con las instituciones. Lo que viene es Sepúlveda. Emite el sufragio. Bueno, ¿con normalidad se vota en todas las escuelas en Cutralcó? Sí, la verdad que sí, es una jornada tranquila, con un hermoso día que, bueno, Dios nos prestó y la verdad que estamos bien, con muchas expectativas de que termine una jornada en paz y que todos los vecinos puedan emitir su voto. ¿Cuál es el mensaje para el electorado, para los vecinos? Tranquilidad, que tengan fe y que siempre va a disponer Dios quien gobierne esta provincia y como dicen los cristianos, Dios pone y saca gobernantes, así que nosotros tenemos mucha fe de que el que llegue haga las cosas bien para nuestra provincia. ¿Cómo sigue su jornada en el día de hoy? ¿Se quedará aquí, irá a Neuquén? No, yo quiero esperar la elección acá en Cutralcó y si Neuquén no nos ama, nosotros nos vamos a quedar en Cutralcó de Cutralcó.